Bárbara González Martel será la reina del 72 Festival Internacional de la Primavera. La adolescente que tiene 17 años se está preparando para ingresar a la universidad y confesó a Sol TV Noticias que tiene mucha vocación de servicio. Soy Bárbara González, 72ª Reina Internacional de la Primavera y los invito a ver todos los detalles de esta festividad mediante Sol TV. Así es, Sol TV es el canal oficial de la primavera y el fin de semana estuvimos presentes en la pedida oficial de la reina del 72º Festival Internacional de Primavera. La verdad que este título yo lo cargo con mucho respeto y estoy demasiado orgullosa, demasiado honrada por esta oportunidad, por este nuevo capítulo de mi vida. Demasiado feliz y voy a dar todo de mí para que este reinado sea increíble. A sus 17 años, Bárbara González Martel será soberana de la Fiesta de las Flores y estará presente en todas las actividades con las que se busca recaudar fondos para ayudar a los más necesitados. La reina del Festival Internacional de Primavera nos reveló algunos detalles de su vida. Actualmente me estoy preparando para entrar a la universidad. Mi vocación de servicio, yo desde que soy muy chiquita, mis patras me han inculcado a ayudar a los que más lo necesitan, porque hoy día podemos tenerlo, pero mañana no sabemos. Entonces, nada, ser parte de este festival, cuyo fin es tan noble, ayudar, recaudar fondos para quienes más lo necesitan, de verdad que es increíble. Siento una dicha que no puede ser descrita con palabras y estoy muy feliz por esto. La pedida oficial de la reina fue en el Club Central de Trujillo. Bárbara no era la única emocionada. Sus padres, Leonel González y Janet Martel, también se mostraron muy felices. Muy emocionado, definitivamente. Es la primera vez que participo en este tipo de eventos y ser protagonista, ser parte de la vida de mi hija es realmente increíble. Estoy muy agradecido por ello. El 72º Festival Internacional de Primavera será del 20 al 30 de septiembre del presente año. Uno de los objetivos es recuperar el brillo de este evento tradicional de Trujillo. Creo que este festival va a ser muy bueno y es por eso que estamos trabajando con bastante anticipación para que la gente se prepare y pueda venir a otros países a visitarnos en estos 10 días de festival. El pasado 24 de mayo se hizo la pedida oficial de la reina infantil que será Salma Quesada Hernández y el próximo 1 de julio, Luillica asumirá la presidencia del Club de Leones de Trujillo. Las actividades continuarán y los mantendremos informados.